Hoy vamos a aprender a limpiar la suela de la plancha Como veis se le ha pegado la tela al planchar una falda Esta suela al ser de cerámica no podemos utilizar ni bicarbonato ni sal porque la rayaríamos Y entonces sí que ya no valdría para más Entonces el truco Un paracetamol Sé que suena un poco raro Pero con el paracetamol Vamos a solucionarlo Bueno, pues cogemos la pastilla del paracetamol Y con la plancha bien caliente pero sin vapor Vamos pasándolo Veis como Se va despegando perfectamente Lo pegado de la plancha Después pasaremos un trapo Y listo Plancha como nueva Yo no me creía que esto funcionara pero la verdad Es que sí, como veis Deshace lo pegado a la perfección Mirad Hay que tener un poquito de cuidado De no quemarse por supuesto Mirad el Como se va deshaciendo el paracetamol No recuerdo muy bien quién fue el que me comentó este truco Pero la verdad Es que estoy muy agradecida Y como a mí me ha funcionado Por si hay alguien más al que le suceda esto Quiero que quede Aquí grabado Bueno, voy a coger un trapo para ir quitando Esos restos Vamos pasando la valleta Con cuidado de no quemarnos siempre Y ver cómo queda La suela Bueno, una vez termine Veis que ahora mismo con la valleta no se quita Una vez que termine ya lo limpiaré todo Bueno Pues voy a seguir dándole Y ya os enseñaré el después Que parece imposible Pero La suela va a quedar Pues ya está limpia del todo Con una pastillita Esto es lo que queda del paracetamol Y estos son los trozos Que han caído de lo que se había pegado en la plancha A saber que material te lía la falda Porque la verdad Parece que sea plástico puro El caso es que la plancha ha quedado Perfecta Aquí no se supo Si había pasado alguna desgracia O no Ya sabéis La próxima vez que os pase Que ojalá no os pase Podéis utilizar este truco Y en un momento solucionado